El sistema lo pusimos para abastecer de luz a todo el sistema, a la estancia y viendo lo que cargaba de energía solar y viendo lo que pedía la esquila en sí hicimos la prueba y funcionó, funciona con las guías de esquila, con la prensa así que la verdad que funciona perfecto. Después pregunté si alguien más había hecho anteriormente esto y pareciera que no así que bueno, bienvenido, si somos los primeros, bienvenido. Además hay un montón de cuestiones que son las que se vienen mucho es el tema del bienestar animal entonces en un galpón de esquila donde siempre hay ruidos tener tanto silencio cambia completamente pensá que con los paneles solares la contaminación es nula y redujimos de 17 horas de uso diario de un motor a gas a 4 horas a la noche simplemente para poder tener el sistema de baterías cargado.